Música Un persona cuyo paso por la vida no ha dejado una terrible perra Amable, respetable, siempre presente cuando te lo necesitaba ¿Quién iba a decir que yo lo iba a enterrar a él? Hay que reconocer que era buen médico porque recetaba por... Sí, pero hay que reconocer que con vos se equivocó Fiero, ¿eh? Ay, bueno, ¿qué estás diciendo? Parece que te molestará mi increíble mejoría ¿Acaso no eres feliz con el mismo? Muy feliz, sobre todo cuando llegan los resúmenes de las tarjetas de créditos En seis meses gastaste más que en zapatos, perfumes y ropa Más que mi primera señora en diez años ¿Tu figura estás comparado? No, querida Ay, silencio, por favor Esto en este momento es de profundo dolor No, son incomparables Viajaste por todo el mundo más que mi segunda esposa en ocho años Mejor me voy a la fábrica de pastas ¿A qué? A trabajar, querida, ¿vos sabés lo que es eso? Pero un copo, Rigoberto, no vas a venir a casa Mira, preparé un cócter para los dedos, una película yaki que toman, beben, escuchan música y recuerdan todos al difunto No, yo no quiero recordar ni al doctor, ni a su diagnóstico, ni a tu increíble mejoría Chao, me voy Pero espera, a mí quien te lleva a casa Que te lleve el chofer, querida Yo me voy a dedicar Pero vos siempre lo mismo Y soportable Tranquil, claro y plena Vamos a casa ¿Eh? A casa Pero, ¿usted tiene tarjeta? ¿Tarjeta de grito? No, ¿tarjeta de colectivo? Me imagino, no pensará ponerse curado gordo el mini musín Ay, pero ahora se ha visto el atrevimiento de los criados Por favor, ¡Mati! Ojalá se te pinche las cuatro bombas Las seis, mejor Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Ay, pero por favor! ¡Ay, pero qué hermosa que tal! ¡Ay, Mariano Martín! ¡Qué bueno que estás, Mariano Martín! ¡Vení, que yo no te pego como Julio Sotega! ¡Vení! ¡Vení y bésame toda! ¡Ay, qué lindo que es! ¡Oh, te aplastito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, señora! Que hace sentada en el sillón No, es que estaba limpiando Bueno, 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 sigue limpiando Qué raro que llegué yo antes en el colectivo Sí, lo que pasa es que hay un tráfico terrible Siga con lo suyo ¿Qué tiene atrás? No, atrás, dije Eso que tiene negro Ay, por favor, Ismael, dedíquese a los... ¿Qué tiene? ¡Ay, por favor! ¡Ay, la ropa del chofer! ¿Qué pasó? Usted no me lo va a creer Pero ese degenerado quiso abusar de mí ¿Por qué se ríe, estúpida? Pero mire, es un chico joven, Mati, de 20 años Grandote de espalda Todo grandote Va, que mira, usándote Mire, piense lo que quiera, Ismael Que ese degenerado quiso abusar de mí Veníamos de... veníamos del cementerio Usted no sabe lo que fue Agarró una calle en mi limusín O una calle que yo no le indiqué Fuso un tema sugerente Sin mi permiso En la radio del auto Usted no sabe Me hacía caras por el espejo No No sé Me hacía cosas así ¡Ay! Yo me empecé a canalizar Imagínese ¿Qué? Imagínese Y, claro, se metió en un callejón sin salida Ay, no lo puedo creer Ay, se empezó a sacar la ropa ¡No! Se desnudó ¡Ay! Se empezó a tocar las partes Todas Todas Se tocaba, se toqueteaba Le decía cosas ¡No! ¿Qué? Le decía ¡Eh! Pasate por el asiento de la... ¡No! Así ¿Y usted qué hizo, mi reina? Dijo Mirá lo que tengo para... ¡Uy, calentura! ¡Qué asquerosidad! ¿Y usted qué hizo, pobrecita? Desesperada Me pasé para el asiento de adelante ¿Me sé? ¡Ay, claro! ¿Qué? Y le dije Le dije ¿Qué pretende usted de mí? Yo fue hermano Claro Bien Y le dije ¡Claro! Agarré ¿Qué? Abrí la puerta No Lo empujé ¡Ah! Él me dio la calle y le dije Esto no serás una dama ¡Hijo de putaza! Ni la puta que te parió ¡Qué mierda que no diste! Y ahí no es que En medio de la calle Desnudo Como Dios lo trajo al mundo Para que aprenda la lección ¡Que aprenda! ¡Que aprenda! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Por favor La juventud La juventud está perdida Es tremendo ¡Ay, terrible! El Paco No, el Mati El Mati El Chosperpio Bueno ¿Por qué no toma algo Para que se le pasen los nervios? Un tecito Un cafecito No, no, no Nada de eso Mejor yo Yo quedé muy mal Yo quedé muy sensible Usted me conoce Yo quiero algo más Que me levante Tráigame un vaso de vino tinto Con un susto de soda Y dos cubitos Bueno Pero no, no deje Pero preparo yo misma Y de paso Me calveré de ropa Y tomaré sol en el jardín Porque así un día Es progresivo Sí Sí Ay, bueno Vaya mi reina Por favor Mi ídola Adiós hermosa Mi ejemplo Hija de puta No quiere que haga Yo lo tengo Ya siempre todo Estos 27.000 millones de euros Tengo Hasta Mi talla me tiene Que más de esa talla Que empiezas a morir No me pilla No me manda ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ay! Un chico de 20 años Todo musculoso Quiere avisar de mí ¡No! ¡No! No corro Arrúdame Ay, no Es justo hoy Perder mi virginidad Así de esta manera ¡No! ¡No! ¡Menda! ¡Cállese! ¡No me voy a hacer nada! ¡Venga, venga! ¡Ay, papá! Chiquito bro Pensalo ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, bueno! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Qué, mira! ¡Qué, mira! ¡Qué, mira! ¡Qué, mira! ¡No! ¡No, Mati, eh! ¡No te le voy a permitir! ¡Mira! ¡No te le voy a permitir!